Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber si esto fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer brotando aquí El conjuro de un muerto de amor ya me atrajo lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día es la voz Parezco merecer dentro de mi corazón ¿Cómo escapar? Nada real, me importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí frente al gran espejo para convencer A los duendes que dirán ¿Cómo llegar? Aprenderé el hechizo ideal Que junte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón ¡Gracias! 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 Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón